Yo estoy bien, estoy tranquila, estoy soltera, viajo mucho a provincia, gracias a Dios, a trabajar. Conozco muchos lugares a los que me llevan los mismos lugareños, bailo con todo mundo, no con una persona en particular, bailes típicos, bueno, en realidad hago lo posible para bailar, ¿no? Mi cariño por el mar, lo entiendes con felicidad. Vanessa Terquez fue vista con un caballero, baile que te baile, sin embargo se especuló mucho, qué nuevo galán que la chata está templada de nuevo, sin embargo... Pero me divierto, me lo paso bien, conozco gente, me tienen mucho cariño, me reciben muy bien, me dan de comer muchísimo y todo está bien en mi vida, tranquilo. ¿Qué te puedo decir? Mi corazón ahorita está bajo muchas llaves y si algún día tengo que presentarles a alguien, lo haré. Ustedes tranquilos. Vanesa está tranquilaza, felizmente separada, más no templada. Ella aclara que el caballero no es nada de ella, que solo fue un baile de cortesía y que solo fue un viaje. Vanesa toma las cosas con humor. No es mi galán, es más, ni siquiera puedo reconocer quién es, ¿no? Ese día hubieron varias personas del lugar sacándome a bailar y yo siempre bailo con todo mundo de la mejor manera, ¿no? Te digo, intento bailar, ¿no? Pero, pero, pero no, no, ahorita estoy solterita. Te mando un beso. ¿Tu corazón ya está ocupado? Ahí va, de a poquitos, venita por venita. Y el que diga que no, al vivir una experiencia como la mía, miente. ¿Qué aprendiste después de lo que te pasó? Que nunca dejaré de hacer mis cosas para desarrollar las de otros, porque pasó que di todo por una persona hasta dejé mi carrera. ¡Qué penita! Ya nos estamos yendo de chimote. Gracias, 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 de verdad. Me han tratado súper bien aquí. La Terques lo toma deportivamente. La veremos bailando, comiendo, estudiando, trabajando, pero siempre así, auténtica. Ya sabes, chata, a cualquier cosa nos avisas, ¿ah? Me juro que ya me dan hasta risa y ya hasta me río de todas estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!